El mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Escuchamos el mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Enrique Peña Nieto. El mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Decía yo que no sólo nos identifica tener en nuestras banderas colores iguales, sino que además hay una cercanía histórica entre el pueblo de Italia y el pueblo de México. En esta visita hemos podido revisar distintos ámbitos de la cooperación entre ambos gobiernos. Particularmente me gustaría destacar algunos, lo que tiene que ver con la cooperación para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Agradecer el apoyo que el gobierno de Italia está dando para que México pueda actualizar su acuerdo de cooperación y comercio entre Unión Europea y México, que está en proceso de actualización, como ya lo hemos referido en otros momentos, y que espero muy pronto eso nos permita, a partir de esta actualización, seguir impulsando la relación comercial entre Italia y México. Vale la pena apuntar que Italia es el tercer socio comercial de México dentro de los países de la Unión Europea y que además este comercio se ha incrementado y promete seguir creciendo en los próximos años, pero se ha incrementado en estos años recientes, y de igual manera la inversión recíproca que puede haber entre los dos países. Solo apuntar que la relación históricamente registrada en México hasta hace muy poco era de menos de mil millones de dólares y que hoy el sector energético, en donde ha habido gran interés por empresas de origen italiano, promete que solamente en este sector se tengan inversiones en los años muy inmediatos, en el 2016-2017, de más de dos mil millones de dólares. Si a ello agregamos además las de Pirelli, que ha comprometido para el 2017 600 millones de dólares, habla de cómo está creciendo la inversión recíproca, que además contribuye a generar empleo en ambas naciones. Abordamos también el tema de cómo lograr una mejor conectividad y celebramos ya el que nuevamente y muy pronto a partir de junio se restablezca el vuelo directo entre Italia y México a través de la línea aérea a la Italia y que además eventualmente esto no ocurra por una temporalidad, sino eventualmente estamos trabajando para que este vuelo quede permanente y eso aliente o mejore la conectividad entre ambos países y aliente eventualmente el turismo, el comercio y la relación entre empresarios de ambos países para esto que nos estamos proponiendo llevar a cabo de una mayor relación económica comercial. Agradezco además el acompañamiento que nos ha ofrecido el presidente del Consejo de Ministros de Italia para la cooperación en materia de seguridad, en materia de cooperación entre nuestras fuerzas armadas, ámbitos que estamos trabajando, explorando y que agradecemos mucho esta amplia disposición. Concluyo diciendo, y le concluyo diciendo a mi amigo Mateo Renzi, bienvenido a México, este es su casa, creo que la relación entre Italia y México está creciendo, se está consolidando, los gobiernos la estamos apoyando y esto al final de cuentas va en beneficio directo de nuestras sociedades. México está en un proceso de transformación, implementando reformas estructurales, Italia está impulsando justamente lo mismo. Yo quiero testimoniarle aquí reconocimiento al esfuerzo transformador y de cambios que su gobierno ha impulsado en temas como la educación, en temas como la administración pública, en el ámbito fiscal, que por igual México ha impulsado y que son necesarios precisamente para hacerle frente a este clima convulso, volátil, que en lo financiero el mundo nos está presentando, pero que estos cambios estructurales son los que sin duda dan una mayor fortaleza y un mayor blindaje a nuestras naciones. Deseo éxito a la gestión de su gobierno y nuevamente sea usted bienvenido a nuestro país junto con la delegación oficial que le acompaña. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, excelentísimo señor Matteo Renzi. Señor Presidente de la República, caro Enrique, gracias, 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 gracias de cuore por la tuya calda accoglienza e por la tuya amicizia. Yo soy davvero feliz de recambiar el saludo de bienvenido a nombre de toda la delegación y de unirnos al mío personal. Con el Presidente Peña Nieto hemos iniziado a trabajar dos años hace. La suya obra de reformas estructurales ha sido para nosotros un punto de referencia importante y el deseo de colaborar insieme entre nuestros pueblos no solo de la tradicional amicidia mexicano-italiana, no solo de los mismos valores que compartimos, no solo de la gran cultura que representan nuestras civilizaciones, sino también de un sentimiento común y de pasión por nuestra gente, por nuestros pueblos, y de este punto de vista son davvero feliz de estar aquí, insieme a ti y a vosotros. Es un momento muy importante, es un momento en el que hay gran necesidad de colaboración y de partnership. Nosotros hemos trabajado juntos en estos últimos meses en tantos sectores. Para los amigos de la stampa italiana, quiero recordarles como el padrón del México al Expo fue uno de los más bellos y también de los más divertidos, además de los más divertidos, y de los más divertidos, además de los más divertidos, y del resto no podía ser diversamente, pensando el rapporto que hay entre cibes, alimentación y cultura en nuestros países. Quiero decirle a los amigos de la stampa italiana que es fundamental la atención que estamos cercando de reciprocamente concretizar en las próximas semanas. En los próximos meses será aquí innanzitutto el señor presidente de la República italiana, el presidente Mattarella, y en los próximos meses, con el primer volo de Alitalia, de Roma a la Città del Messico, y será aquí el ministro de la Cultura e del Turismo. Señor presidente, caro Enrique, cuando llegamos con los giornalistas italianos, me han dicho que podían meterlo antes de esperar el próximo mes, porque han tenido que hacer volos y cambios en marcha. Bien, esto no será más necesario y la posibilidad para los turistas de todos los países, la posibilidad para los imprendidores, la posibilidad para los hombres de la cultura, para los escambios científicos de contatos direttos será, creo, muy prezioso. Muchas empresas italianas están investiendo en México, la presencia de Pirelli, que el señor presidente de la República ha recordado, con investimientos importantes a León, investimientos de más de un miliardo de dólares por parte de Enel Green Power, investimientos de Eni, que se ha adjudicado una importante gara pubblica in questo Paese nel settore dell'oil and gas, la presencia storica della Sace, la voluntà di lavorare con tanti settori nella difesa e nell'innovazione tecnologica con fin meccanica. Ma questa cooperazione non è soltanto aperta allo scambio e voglio dire con molta chiarezza che noi auspichiamo la presenza di imprenditori messicani in Italia. Vi aspettiamo, siamo felici se ci saranno occasioni di business per i vostri imprenditori nel nostro Paese, ma è anche un modo di concepire la nostra relazione. Il Presidente della Repubblica ha ricordato che i colori della bandiera sono gli stessi e che la bandiera è molto simile, ma anche le nostre culture hanno tratti identitari importanti e anche, lasciatemelo dire, il nostro modo di vivere, la nostra allegria che in messicano e in spagnolo ha un linguaggio molto più bello, un significato molto più bello che l'allegria italiana. È un linguaggio più pieno. Da noi allegria è soltanto lo star bene, l'essere felici. Da voi allegria è proprio un modo di concepire la vita. Ecco, io credo che queste cose ci tengano insieme e ne abbiamo molto bisogno. In un tempo in cui qualcuno immagina di continuare a costruire muri, qualcuno immagina di continuare a scommettere sulle paure, qualcuno nelle Americhe e in Europa continua a vivere di paura e di paure. Noi abbiamo bisogno di un modello diverso e credo che la Presidenza di Enrique Peña Nieto abbia dato una grandissima, grandissima forza al Messico. Io me ne accorgo quando siedo con lui al G20, me ne accorgo quando facciamo iniziative insieme alle Nazioni Unite. È un Paese che è decisamente rilevante, molto importante nello scacchiere internazionale e mi piace pensare che insieme possiamo portare questi nostri valori. Quindi benvengano le iniziative economiche, benvengano le iniziative culturali, benvengano le iniziative politiche sul cambiamento climatico, sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma soprattutto portiamo Messico e Italia insieme. La nostra gioia di vivere, il nostro entusiasmo e l'idea che la politica abbia bisogno di coraggio e non soltanto di paura, e che l'unico modo per sconfiggere la paura sia quello di fare riforme, di presentarsi con credibilità, di fare come ha fatto Enrique in questi anni. Lui ci ha accolto, amici della delegazione italiana, con l'espressione «questa è la vostra casa», «mi casa e stu casa» è una delle espressioni più belle che vengono da questa cultura. Allora voglio che tu sappia, caro Enrique, che l'Italia sarà sempre e comunque la vostra casa, pronta ad accogliervi, pronta a gustare insieme le bellezze che voi avete in Messico, che noi abbiamo in Italia e che vogliamo condividere e portare avanti insieme. Abbiamo molti settori in cui continuare a lavorare, quello securitario, quello della giustizia. Abbiamo anche scoperto che il ministro della giustizia italiano ha una casa in Messico, quindi abbiamo scoperto che amava questo Paese anche da prima di fare il mestiere che fa, ma soprattutto abbiamo la consapevolezza che il grande passato che oggi Enrique ci ha mostrato, anche se per una visita molto breve, ha il diritto ad avere un futuro. Vale per il Messico, vale per l'Italia. Ti sono grato per la tua leadership, ti sono grato per la tua amicizia e sono certo che insieme adesso le nostre delegazioni lavoreranno per rendere sempre più solida la partnership tra Messico e Italia. Viva il Messico, viva l'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.